Adam Delirio Sparken 17 Acoustic One Shot Directo al mentón Serio como en Siria, frío como en Siberia Solía ser aquel que nunca fingía Exigía mi sed y copia, solo ser un ser cordial No sé más que incordiar, pero es lo que hay tía Lo que sí que debería no tener es empatía Tu agonía la hago mía hasta que me agobia Obviamente punto aparte, eres historia Empeñaste mi joya, dejaste mi trayectoria Mi mente turbia, mi visión de ti curva Si mantente esquiva, he dicho que voy como una cuba Hasta que el señor va a liberar al doperman Y se te joder plan, ah, entonces escarba Si silba, dudo que te sirva Estamos en la selva, van y Dios se salva Damiendo de estas sabias, sabiendas que no enmienda Solo quita la merienda y seca la saliva Vamos veloces, somos a ver rapaces Ya nos conoces, evita roce, haz las paces Mucho ruido para, tan pocas nueces Yo mucha pupila para, tan pocas luces Nos vemos en los cruces, donde Dios no quiere Y Lucifer induce al vértigo, te digo que sucede A quien rezo entonces, si es que se puede Debe de ser que debe, debe de ser cadaver cada vez que llueve Llevo un paraguas que protege de la lluvia Tan pelo que la tregua y para antes de que me entere Entera va, entera viene Esa yegua que nunca mengua por lo que sostiene Escuchas voces, estás loco, ¿qué contar? Hablo solo tanto y suelo mandarme a callar No te puedo dar hora, pero sin lugar Entre aguja y aguja, nos podemos citar Si tío que incita al vértigo, ya te digo Si no, sabes si tirarte o dejarte empujar Muchos pujan para encajar Y yo tiro a la brújula y no dejo de jugar Oye, 20, deja de llevar vidas complejas Aléjate de la moral o de la moraleja y tal Yo que sé por qué río en vez de llorar Debe de ser que el Joker gana su guerra mental Yo quiero ser Joker Yo quiero ser Joker Tú